Música Buenos días, nos encontramos en el Centro Cultural Casa Feneró Estamos de manteles largos con la visita de Alondra Maldonado Una chef, una llarita escritora y que nos viene a invitar a la presentación de su libro en el Centro Cultural Buenos días, Alondra, bienvenida Buenos días, Martín, gracias por la invitación a esta casa tan hermosa, a Casa Fenerón Yo de chica siempre escuchaba Casa Fenerón, Casa Fenerón Y ahorita que estoy aquí adentro, es un espectáculo vivir esta casa ¿No? Y me gusta que este Centro Cultural próximo abrirse otra vez Con esta posición de ley mejora y hazme una invitación a escucharla Al contrario, siempre bienvenida para nosotros Es muy importante que presentes un libro basado en la cocina Nayarita Un libro que creo que es muy pertinente para nuestros alumnos de la Universidad Autónoma de Nayarit Y para todos los alumnos que están estudiando gastronomía, turismo también Porque de alguna u otra manera promocionamos todos nuestros tesoros culturales del estado de Nayarit En el tiempo aquel donde se pensaba como cocina internacional ¿Qué era eso? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, todo el mundo dijo, vamos a comer cocina internacional Ese tiempo está quedando atrás Y ha habido un fuerte movimiento yo creo que de la humanidad Y también la pandemia nos ha puesto a revaluar lo propio Entonces, es muy pertinente que estudiantes de gastronomía Estudiantes de turismo, público en general, que quieran estar presente Podernos hacer como una introspección, una revaloración de lo propio Porque cuando yo viajo hablando de turismo Lo que menos quiero es comer lo que hay en otro lugar Quiero conocer a la cultura desde la cultura misma Y la mejor manera de probar una cultura pues es comiéndola Yo creo que en el arte de la cocina Por eso está dentro de una expresión cultural Nos habla del campo a la mesa Los quehaceres, los saberes La sabiduría de un aprovechamiento, ¿no? Del recurso Pero también la cocina nos habla de la cosmogonía Entonces yo creo que ese es el enfoque que para mí ha tenido La cocina Creo que tú como investigadora culinaria Para el desarrollo de este libro que vamos a tener la suerte De que conozcan aquellos que no le han tocado la experiencia de leerlo ¿Qué fue lo que te motivó a ti dentro de la diversidad culinaria del Estado? Llevar a término este libro Creo que hay que partir por lo humano Y lo humano que me motiva principalmente fue la nostalgia ¿No? Ante la pérdida de mi mamá Me di cuenta que no sabía ser el ante que sea mi mamá No sabía ser el almendrado que sea mi mamá Y otras operaciones Y entonces reflexiono Bueno, puedo hacer una pasta y puedo cocinar un pato Pero no se acerta que yo quedo propio Y surge una carencia de identidad ¿No? Entonces ante esta carencia de identidad Hay una búsqueda Y entonces esta búsqueda me lleva a ver Lo propio o lo conocido Con los ojos de nuestro ordinario ¿No? Con los ojos de la observación Con los ojos de De querer saber Qué era ser mañanita en términos culinarios Y entonces eso es lo que motiva el viaje de búsqueda Ahora, ¿Qué me llevó a perseverar en esto? Fue el maíz ¿Y el maíz por qué? Bueno, porque yo conocía Yo crecí en Tepic Nací en Tepic Y la verdad que yo siempre vi maíz blanco Y maíz amarillo En Tepic Conocía los maíces de colores Por el centro sur de México Y de pronto Estando en Guajicor Y me doy cuenta Que había maíz de colores Y dije ahí ¿De dónde lo trajeron? Pues era mi maíz Después indagando Me di cuenta Que mi maíz también es centro De diversificación de maíz Y después fui adentrándome Y me doy cuenta De los rituales urbánicas En el área y en el entorno del maíz Entonces eso cambió toda mi perspectiva Y me adentré a un mundo de simbolismos En torno a la cocina Un mundo donde la cocina Te revela muchos lenguajes De estructuras Excelente Me parece muy interesante Lo que nos estás comentando Sobre el libro Yo estoy seguro que Para nuestros alumnos Yo reitero La importancia del libro Para los jóvenes Que están estudiando Qué sé yo Cualquier rama Del emprendedurismo De nuestro estado Que a final de cuentas Nos va a ayudar A todos los que habitamos Esta bella tiempo Pues quiero agradecerte Esta invitación Y finalmente Retomar el punto Donde hagas extensiva La visita al centro cultural A todos El público Que nos está viendo Bueno Realmente Esperamos Que vengan a esta Conferencia Charla Un poco Taller Sobre cocina Mañarita Sobre la estructura De la cocina Mañarita Un poco Qué nos cuenta La cocina Mañarita Los esperamos Aquí en Casa Muchas gracias Muchas gracias Quiero agradecerles a todos Ustedes que nos hayan Acompañado en esta Interesante charla Con el centro marcado Muchas gracias Por acompañarnos A la invitación E invitarlos A que ya físicamente Nos visite Al centro cultural Casa Penedor A partir del día 13 de abril Donde con todas Las medidas De Sanitarias Estaremos abriendo La sala Con unas pérdidas Y de la disposición Del maestro Vladimir Muchas gracias Y nos vemos pronto